El emprendimiento que creó Diego Vargas hace 10 años tuvo que cerrar 5 meses durante el aislamiento por el COVID-19. De los 5 trabajadores de la empresa solo quedó su propietario y las 50 bicicletas de alquiler en las que se paseaban turistas extranjeros antes del confinamiento se quedaron parqueadas en la bodega. La situación fue tan compleja para este exitoso negocio que durante el cierre el camión para transportar las bicis fue ofrecido como carro valla. Todo porque las fronteras aéreas se cerraron y también los hostales con los que la compañía tenía unos 50 convenios. Esto hizo que dejaran de llegar a la ciudad viajeros de otros países que son los principales clientes del servicio. La verdad fue que tuvimos que cerrar de un momento a otro llegó la noticia que todos teníamos que cerrar, teníamos que entrar en cuarentena y tuvimos que cerrar el negocio. Tratamos de continuar con nuestros empleados durante 2 o 3 meses, estuvimos apoyándolos, pero ya en un tercer o cuarto mes tuvimos que dejar absolutamente todo cerrado. Y hasta hace 8 días volvimos a retomar el tema con la nueva actividad que está haciendo el INDER con las ciclovías. Estamos volviendo a ese espacio, era un espacio que lo habíamos dejado y lo habíamos convertido más en un tema de alquiler en el mismo local con reservación siempre. En este momento pues con la situación estamos saliendo más a la calle, tenemos un vehículo que transporta las bicicletas a donde quieran. Hacemos todo un ejercicio ya de llevar las bicicletas nuevamente a los espacios que los clientes la necesitan. Convencido de que con la reactivación las cosas van a mejorar, Vargas le apunta a una línea de negocio de bicicletas con pancartas publicitarias y al regreso de turistas extranjeros para poder poner de nuevo su compañía a rodar. Con todos los protocolos de bioseguridad, este negocio ya retornó a las ciclovías y las bicicletas amarillas, muy reconocidas en estos espacios deportivos, empezaron a moverse de nuevo. Así, BikeRent aspira a que esta forma amigable con el medio ambiente de conocer la ciudad siga mostrando la cara amable de Medellín ante el mundo. De otro lado, frente al aeroparque Juan Pablo II, Freddy Sepúlveda trata de seguir adelante con su almacén y taller de bicicletas Ciclo Freddy. En el lugar, además de servicio mecánico y venta de repuestos, alquila 15 bicis para quienes se acercan al circuito del parque y no tienen su propio caballito de acero. Freddy tuvo su local cerrado tres meses. Además, los repuestos subieron casi en un 80%. Esta situación, por poco, acaba con su negocio. Todavía debe dos meses de arriendo y solo se ha mantenido en el mercado por los clientes fieles que hace 18 años hacen uso de sus servicios. El cierre de la pista del Juan Pablo II redujo a cero los alquileres de bicicletas. Y hoy, con la reactivación gradual, su emprendimiento todavía no despega. Espera que la gente vuelva rápido los fines de semana a montar en bicicleta y que pueda alquilar las que tiene colgadas en la parte trasera de su pequeño taller. Total. O sea, la afectación es total. ¿Por qué? Tuvimos un cierre más o menos de tres meses. Cierre total en que no se podía trabajar. Luego viene que no hay parque, que es una parte muy importante para nosotros acá en el sector, ¿cierto? Después viene que no podemos alquilar las bicicletas porque no hay a quien, porque no hay parque. Y ahora viene que hay una página para uno inscribirse y le dan eso una espera de dos días y no sabe si si lo inscribió o no lo inscribieron. Entonces no pueden ir al parque. A mí me afecta que si la gente no puede ir al parque a montar, no tengo cómo alquilar las bicicletas, no tengo a quién venderle y no tengo mecánica para hacer. Para mí es total. Sí, con las ganas de seguir adelante, pero también con la incertidumbre de si todo volverá a ser como antes, los dueños de los alquileres de bicicletas esperan que la reactivación impacte en sus negocios. Cara y sello de una misma moneda que hoy, para ellos, todavía no deja ver su mejor denominación. ¡Gracias!